Entre el 2012 y 2022, la Armada de Colombia ha incautado más de 30.000 especies de fauna y 210.000 troncos de árboles fruto de la tara indiscriminada. La Armada cuenta con el Comando de Guardacostas, dotado con modernos sistemas electrónicos de vigilancia y localización en las estaciones terrestres que cubren los litorales Caribe y Pacífico en función de la seguridad marítima. En el tema de pesca ilegal, fueron más de 334 toneladas que fueron incautadas, muchas de ellas en el Pacífico colombiano, especialmente en esas áreas generales de alrededor o en los alrededores de Malpelo y en la parte, por supuesto, de Gorgonas. En cada rincón del país, los marinos tienen como objetivo la preservación y cuidado del medio ambiente de la mano con la comunidad. El trabajo con las comunidades siempre ha sido, digamos, muy de interactuar mucho con ellos, de trabajar mucho en lograr generar una cohesión, un trabajo en equipo, recibir de ellos esa información puntual para poder llegar y hacer el accionar que tenemos. Podemos contar con ellos en eventuales casos en los que requerimos su ayuda en el río. Gracias a ellos, todas las operaciones en el río han sido posibles. Este ha sido un trabajo interinstitucional entre la Armada de Colombia, el Ministerio de Defensa y Medio Ambiente, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, Parques Nacionales Naturales y Corporaciones Autónomas Regionales.